El 95% de los dueños de negocios que se ubican en el centro histórico de la ciudad se encuentran en buro de crédito, afirmó este sábado la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, Esther Merino Badiola, debido al conflicto magisterial y a la deuda de 2.200 millones de pesos que mantiene el gobierno estatal con proveedores. Los pequeños y medianos empresarios no han podido liquidar los créditos que mantienen con la banca privada, lamentó la dirigente. ¿Cuáles son los avances? Y hoy un avance concreto no lo tenemos. Se anunciaron que se iban a pagar los 2.200 millones a los proveedores, al sector empresarial, que es lo que le deben. Y bueno, eso es lo que nosotros el día de, a partir de lunes de la próxima semana estaremos dándole puntual seguimiento. Tras el anuncio hecho la semana pasada por la nueva administración estatal en torno a que de manera paulatina serán liquidados los saldos que heredó el gobierno de Gavino Cue Montiagudo, Merino Badiola demandó que también sean cubiertos los intereses generados. Con ello dijo, los empresarios podrían hacer frente al pago promedio de 1% mensual por concepto de intereses que tienen que sufragar por los créditos obtenidos. Las cosas se tienen que decir con toda la verdad y con toda la transparencia. El gobierno está obligado, debería de pagar los intereses por los... Hay empresarios a los que les deben desde el 2014, 2015, 2016, 3 años, 2.200 millones de pesos, no son palabras menores. Cualquier empresa pequeña que dé un crédito de un millón de pesos se va a la quiebra inmediatamente. El 95% de nuestro padrón está en muro de crédito, solamente el 5% del padrón, que fueron 35 o 34 personas las que accedieron a un crédito de la banca comercial con sus respectivas restricciones, con sus respectivos intereses. Más o menos es como por el 1% de lo que se está pagando mensualmente. Si el gobierno pagara el 1% de los intereses de los 2.200 millones, estaríamos hablando de 220 millones mensuales de intereses que se les pagarían, lo cual no creo que lo vayan a hacer. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.